Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal, muchas gracias por darle play a este video El video de hoy se trata de este maquillaje Que es un poco, no muy dramático diría yo Pero muy bien pueden optar por no pestañas y un delineador un poco más simple Super fácil de crear, espero que el video sea de su agrado Saben que si no se han suscrito la invito a que lo hagan Para que se mantengan al tanto de todos mis videos Y me dejen sus dedos arriba y sus comentarios, los espero Gracias por ver el video 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 Espero que el video Espero que el video